¿Qué tal? Buenos días a todos, gracias por la invitación. Siempre es un placer estar en foros diversos, en donde justo se comparten con distintas perspectivas, en donde generalmente la académica, que es la que básicamente tengo que representar hoy, nunca cobra un papel fundamental. Me gustó mucho que nuestro primer ponente justo hablaba de esa congruencia que debería existir entre las asociaciones civiles, el gobierno y sobre todo la academia, porque por algo nos dedicamos a lo que nos dedicamos. Yo quiero hablarles desde una postura como psicóloga, soy doctora en psicología, y psicoterapeuta infantil. Evidentemente, los problemas que ahora han sido descritos a lo largo de estas interesantes ponencias, pues permean, sí, efectivamente a las familias, a las escuelas, y estamos teniendo en los consultorios, en los centros de salud mental, muchos, muchos niños afectados por diversas circunstancias. Supongo que ustedes ya saben un poco del panorama de lo que es la salud de la infancia aquí en México. Si me pasan la siguiente, por favor. Tenemos una población infantil bastante amplia, ¿no? Somos, o se dice que son casi 40 millones de menores de edad, entre 0 y 17 años de edad, es decir, uno de cada tres habitantes en este país son niños y adolescentes. Tenemos también bajo esa circunstancia, ¿no?, situaciones que, híjole, todos estos datos son de UNICEF, de la NADID, del Instituto Nacional de Psiquiatría, de la misma facultad de Psicología, y son datos alarmantes. Por ejemplo, la UNICEF en su último reporte nos dice que justo de estos casi 40 habitantes de nuestro país, uno de cada dos viven situaciones de pobreza. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son los condicionantes que están afectando la salud mental infantil. Porque, bueno, mucho se ha hablado aquí de, sí, la familia, hay que fortalecer a la familia, no hay que permitir que se droguen, adiós a la ideología de género, la violencia tiene que parar, pero bueno, y el cómo, ¿no? Porque, pues, si yo voy y le digo al papá, pues es que depende de usted que su hijo esté bien, pues lo que nos toca a nosotros en la parte de salud, que se olvida, porque en la inauguración dijeron que se dedique al médico, que se dedique a la enfermera, ¿no? Y entonces estamos limitando el concepto de salud a únicamente la parte física. Cuando la UNICEF hace muchísimos años estableció que es el estado completo de bienestar físico y psicológico, ¿no? Entonces, o mental. Estamos olvidando esa parte de la salud mental. En nuestro país, 5% de estos casi 40 millones, entre los 0 y 17 años, tienen alguna limitante en su vida. Es decir, alguna discapacidad, alguna dificultad para poner atención, algún problema conductual, que interfieren en su desempeño cotidiano. Son niños que no pueden acudir a la escuela de manera regular, que no pueden aprender de la manera en que otros niños aprenden. Entonces, ya tenemos ahí, en lo general, un 5% de niños que tienen alguna afectación importante. Después tenemos que un 6% de estos niños, entre los 7 y 14 años, reportan haber sentido en su vida depresión, síntomas importantes de depresión, ¿no? Y lo que estamos viendo es que es cada vez más pequeños los niños que manifiestan indicadores de depresión. Y ya no solo aquellos que suelen ser como la tristeza o el llanto, ¿no? O el bajo rendimiento escolar, o la dificultad para concentrarse, sino cuestiones como el, me quiero morir, ya no quiero estar en este mundo, ¿no? Por diversas situaciones. Entonces, los síntomas que estamos identificando son síntomas de depresión mayor. Tenemos también que un 29% de niños y niñas adolescentes, o sea, y aquí fíjense en el impacto, un 30% o 40 millones han reportado sentir sintomatología relacionada con ansiedad, ¿no? Y claro, los trastornos ansiosos tienen un gran, gran panorama que pueden ir desde las situaciones escolares, las obvias escolares, la ansiedad social, el sentirse nervioso, el sentirse estresado, lo que provoca el temor, la incertidumbre hacia situaciones sociales, como puede ser la violencia, pensemos en el norte del país, en Guerrero, en situaciones donde la violencia está bastante recrudecida, o pensemos en los fenómenos naturales, ¿no? UNICEF, en este último reporte que hizo, pues nos refiere, por ejemplo, a todo el impacto que han tenido los desastres naturales en nuestro país, ¿no? Y que a la fecha, por ejemplo, seguimos teniendo niños que llegan a consulta porque están afectados por el simple hecho del sonido de la alarma sísmica, ¿no? Entonces, todas estas cosas que se van quedando en la huella psíquica de los niños, a la larga van a salir, ¿no? Ya sea, yo digo a la larga, en el mejor de los casos o en el peor de los casos, porque vamos a ver que el panorama para la adultez tampoco pinta para muy bien. Mi compañera de la cultura de paz decía, para el 2020, efectivamente, ya desde hace varios años, la OMS dijo, ojo, va a haber una alerta porque hay que disminuir la brecha en la atención a la salud mental porque vamos peor cada vez, ¿no? Y la que sigue, por favor. 6% de niños y adolescentes tienen problemas de conducta, ¿no? Y esto es muy, muy importante porque pensamos aquí solo en depresión, ansiedad, suicidio. ¿Por qué? Porque a lo mejor es impactante y no dimensionamos el que un niño piense, desea o se suicide, o un adolescente, ¿no? Pero los problemas de conducta son igual de graves porque cuando no son atendidos, cuando los niños son relegados de las escuelas, cuando son señalados porque no pueden mantener cierta atención, porque no tienen establecimiento de límites, porque retan adultos, porque hay maltrato animal, porque juegan al secuestro. Todas esas cuestiones que nosotros podemos ver en la salud mental como problemas de conducta a la larga en la adolescencia, ante una falta de apoyo social y muchos factores de riesgo que ahorita vamos a ver, pueden condicionar efectivamente a que ellos se involucren en situaciones de violencia, como generadores activos de violencia en diferentes situaciones. Hay otra estadística que nos dice que, bueno, solo el 2% de niños han sufrido depresión, hablando únicamente de niños, no de la parte de adolescentes. Y el 8%, es decir, incrementa a partir de que los están en secundaria, el 8% de adolescentes han sufrido depresión. Y entonces yo les decía, hay que tener ese panorama sobre los 40 millones de niños que tenemos aquí, porque de los 0 a los 5 años, al menos 20% de estos niños no tienen un desarrollo apropiado. Y esto está condicionado por factores como la pobreza, la desnutrición, la falta a la escolaridad, la supervisión inadecuada. Que, bueno, mucho se ha dicho ahorita sobre la familia, y se ha dicho mucho tiene que ver con la falta de supervisión, la calidad del tiempo, etc. Y sí es importante aquí concientizar respecto a esta parte de la crianza, que sí es muy importante que los papás nos dediquemos al cuidado de los hijos, pero también que se nos brinden alternativas. Piensen en ustedes que están aquí, ¿no? ¿Cuántos son padres y cuántos han tenido que dejar a sus hijos en diferentes circunstancias? Yo hoy no los llevé a la escuela, por ejemplo, porque tenía que estar aquí temprano. Eso me hace una peor madre, ¿no? O una mejor madre, o una mejor persona, o mejor profesionista. Habrá gente que diga que sí, habrá gente que diga que no. Bien, empezamos con esta parte de la violencia. Sabemos que aquí en México y en muchas partes de Latinoamérica, la violencia está aceptada, ¿no?, en usos y costumbres, como un método alternativo para ejercer disciplina. Cuando se revisaron las encuestas, la UNICEF nos dice que al menos el 60% de niños entre uno y... de menor de edad, entre un año y los 14 años, han vivido algún método de disciplina violento, ¿no? Y esta cifra incrementa al 75% cuando se habla de violencia psicológica. Entonces, de alguna manera, son datos muy importantes. Y esto no es de ayer. No es que la UNICEF haya sacado su estadística en 2017 y ya sean esos los efectos, ¿no? Yo hice un estudio el año pasado en donde le pregunté a adultos, adultos jóvenes y la media edad fue de 42 años, en donde les preguntamos, ¿no? Usted recuerda que sus padres hayan ejercido, padre o madre, un método de disciplina violento, haber sido agredido de diferentes maneras, y los resultados son iguales o mayores. Cambian para hombres y mujeres, pero la estadística nos dice que el 70% de hombres y el 75% de mujeres reportan haber vivido algún método de violencia para establecer límites o disciplina, ¿no? Entonces, esto no ha cambiado. Estamos hablando que si estos son los niños que ahorita tienen entre 1 y 14 años y que nosotros les preguntamos a gente entre los 18 y 60 años de edad, pues es que esto sigue permeando en las generaciones. Un punto muy importante que ha sido alarmante y que los medios han focalizado mucho en la atención, esta parte en donde el incremento del suicidio en los niños, ¿no? Y no solo es alarmante el incremento del suicidio o de los intentos de suicidio, lo que llama la atención es en el método, que son métodos de mucho mayor efectividad. Se ha hablado mucho de la prevención, ¿no? Y bueno, esto como en México, el suicidio ya desde hace una década es la segunda causa de muertes en adolescentes. Entonces, viéndolo de manera estadística y de manera numerológica, la verdad es que el panorama no es muy bueno, ¿no? Porque si nosotros decimos que los niños son la esperanza de México y estamos ya teniendo una salud mental bastante fragilizada, ¿qué es lo que nos espera hacia adelante? La que sigue, por favor. Y con los panoramas negativos, ¿no? Del total que requiere atención, que ya vimos que puede ser entre un 2 y un 20% de esa población, solo el 10% llega a un servicio médico especializado. Hablemos de servicio médico. Especializado, entonces puede ser psiquiatra, psicología, psicología clínica, psicología educativa, etc. De estos, de este 10%, solo 1% llega a atención psicológica. Tampoco es que hayamos muchos psicólogos especializados en infancia, ¿no? También sería imposible atender a todos, pero son cosas que nos tendríamos que sentar a ver justo. Desde la academia, por ejemplo, en la universidad, que tiene la mejor maestría en psicoterapia infantil, aceptan entre 12 y 14 aspirantes bianualmente, ¿no? ¿Eso alcanza para atender esta población? No. La que sigue, por favor. Y entonces yo les decía, pues el panorama este es para niños, ¿no? Pero ¿qué va a pasar cuando seamos adultos? Ya esta cifra nos alcanzó, porque 2020 está a la vuelta. La ONG, en su programa que sacó a nivel mundial para disminuir la brecha en atención a la salud mental, que ustedes pueden encontrar como MHGAP, y que la Secretaría de Salud aquí lo tomó, enfocó en los puntos prioritarios de atención a la salud mental en niños, adolescentes y adultos. Y nos habla justo de trastornos ansiosos, trastornos depresivos, epilepsias, trastornos del espetroctista, trastornos de conducta, que son un punto importante que deberían ser atendidos. ¿Por qué? Porque si no, estos problemas nos iban a rebasar a largo, a mediano plazo. Pues el mediano plazo ya llegó. Ya estamos en 2020. Y estamos ya con que la depresión es la principal fuente de incapacidad laboral, ¿no? Ya se reportó esa cifra. Ya no es algo que se proyecta hacia 2020. Estás por encima de otro tipo de impedimentos. Entonces, con adultos deprimidos, con niños deprimidos, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? La que sigue, por favor. Mucho cuando los papás nos buscan para justo atender a los niños, porque ya llegan, y aparte llegan ya cuando el problema es insostenible en la escuela, en casa, etcétera. Mucho de lo que nos tenemos que sentar a ver es esto, estos actores de riesgo. Ese 10% que llega a población especializada y ese 1% que llega con nosotros al psicólogo, digamos que es el privilegiado. Porque ya sea que después de haber hecho una fila tremenda desde las 5 a las 2 de la mañana en un centro integral de salud mental aquí por San Jerónimo, logran recibir una cita, o lo logran recibir en el INP, donde también hay servicio de psicología para causas de salud mental, o en el Hospital General de México. Pero resulta que después no hay el presupuesto suficiente para tener la atención. Tenemos un panorama bastante deficiente en la atención a la salud mental. Hay solo un hospital de tercer nivel enfocado a la atención, estudio e investigación de problemas de la salud mental en infancia y adolescencia, que es el Hospital Juan Eninador. Uno para todo México, con estas cifras. Con programas muy importantes de atención, pero es eso, o sea, voltear a ver nuevamente cuántos especialistas por generación hay para paido-psiquiatría, para psicología infantil. Porque aparte aquí la ley de salud mental para la Ciudad de México nos marca que el que se dedique a dar atención terapéutica debe tener un perfil muy específico, un posgrado por una institución reconocida, etcétera, etcétera. Entonces, pues se va limitando mucho la posibilidad de atención. Esos que llegan a ese 1% es el privilegiado, ¿no? Porque a lo mejor no tiene de todos estos factores de riesgo. ¿Qué pasa con aquellas comunidades más alejadas? Pensemos en comunidades indígenas, en estos niños que dijimos que es el uno de cada dos que viven en situación de pobreza y que apenas tienen para comer y medio sobrevivir porque ya no hablemos de nutrición. ¿Cómo van a llegar a tener atención a la salud mental? Entonces, entre los factores de riesgo que están afectando a los niños están la pobreza, la desnutrición, el estrés, las disputas diarias que pueden llegar a episodios importantes de violencia, ¿no? Y esto se da desde los colegios, la calle y las familias, ¿no? Ya no es únicamente el entorno familiar. Piensen que desde la iniciativa del sexenio paseo con las escuelas de tiempo completo, muchos niños pasan bastante tiempo en la escuela. Lo cual es bueno o malo, quién sabe, ¿no? Aquí lo importante es ver qué es lo que está pasando en esas escuelas y cómo se están generando junto estos círculos de paz, estos medios alternativos de solución de conflictos, en donde a los niños se les enseñan habilidades como asertividad, etcétera, etcétera. Eventos de la vida, las crisis vitales, ¿no? Porque aquí, bueno, hay que comprender que yo soy respetuosa de las posturas de todos ustedes, pero para nosotros en la psicología y la salud mental, por ejemplo, la separación, el divorcio es una crisis vital, es un evento de vida, ¿no? Entonces, a eso tendrá que el niño, con ayuda de sus padres, pues enfrentar y sortear esos eventos de vida. Las familias que no tienen un hogar, las familias con historia de abuso y alcoholismo, y aquí específicamente pensemos, sí, en el maltrato infantil, que ya vimos que aquí estás en esta forma de maltrato aceptado como un método de disciplina, pero no solo eso, sabemos, ¿no? que desgraciadamente ocupamos muchos primeros lugares y uno de los más desagradables es que ocupamos el primer lugar de países miembros de la OCDE con niños víctimas de abuso sexual infantil y a lo mejor uno piensa en esos casos en donde hay la explotación sexual con fines comerciales, pero lo cierto es que también sabemos la otra estadística importante, que los principales abusadores están en la familia ¿y qué estamos haciendo ahí? ¿qué estamos haciendo ahí a nivel legislativo? ¿a nivel de atención? ¿a nivel de prevención? yo en este sentido es eso, ¿no? fuera de si estoy a favor o en contra de la ideología de género, si estoy a favor de promover en las niñas, en los adolescentes y también en los niños y los adolescentes alternativas, ¿no? alternativas a muchas cosas, las familias con, bueno, el alcoholismo, enfermedades crónicas, discapacidades, el fenómeno de la migración que no es de hoy, a lo mejor ahora sale más en la tele y porque vienen las carmanas migrantes, pero el fenómeno de la migración para México es algo que ha sido de cultura y de historia, ¿no? y la violencia social que permea y que sí impacta en los niños, ¿no? yo, yo cuando me pongo a pensar en mi infancia, no me acuerdo de episodios tan violentos como los que se escuchan ahora día a día, ¿no? entonces, y eso permea a los niños y eso ellos aprenden y si uno se pone a dibujar con los niños de lo que pasa en tu día cotidiano, ¿no? pues me van a dibujar el asalto, el robo, el asesinato, lo que sea, entonces, eso, eso, cuando el niño no tiene la comprensión suficiente porque acuérdense que son personas donde su cerebro está en desarrollo y no alcanza la comprensión suficiente, ¿qué pasa? pues que en su idea se generan muchas cosas en donde eso les puede pasar casi irremediablemente. La que sigue, por favor. Entonces, siempre que se habla de algo negativo pues hablemos de algo positivo. Entonces, pensemos que por un lado tenemos el riesgo pero también debemos pensar en la protección. Estos atributos que se van a dar a nivel individual, las condiciones situacionales, ambientales o contextuales. ¿Qué situaciones nos pueden permitir que aún con la aparación de varios condicionantes o factores de riesgo más que condicionantes, mi salud mental no se afecte? Y entonces tenemos que las características individuales entonces pueden ir ahí desde cuestiones genéticas, la cuestión de la resiliencia, por ejemplo, que es un tema que se ha estudiado bastante, que implica en más o menos en pocas palabras que independientemente de la gran cantidad de factores de vulnerabilidad, el niño o la niña va a poder salir adelante. Pongamos un ejemplo, no todos los niños abusados sexualmente, tienen consecuencias psicológicas a futuro o graves a futuro. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de características que los pueden llevar a proteger. Entonces, hablando de las cuestiones situacionales o ambientales, la que sigue, por favor, pues nos ponemos, y que es un poco entendí la intención de hablar sobre la familia, por eso me voy a centrar un poco en cómo la familia puede ser un factor de protección, de muchas cosas, porque yo he hablado de la familia como protección en contra de la violencia, ¿no? Que es la misma familia la que genera la violencia, pero también puede ser aquel ente que genera la protección. y lo cierto es que en la diferente manera que se ha manejado aquí, una de las cosas que se ha visto y se ha estudiado y no de ayer, sino de décadas pasadas, es que el apego o la calidad de la relación que se establezca entre el cuidador primario y el niño es de los factores de protección más importantes que puede tener un niño en su vida futura. Y esto va desde que, por ejemplo, ustedes han escuchado que se promueve la lactancia materna, que se pase más tiempo con los niños, pero a ver, o sea, seamos sinceros, se promueve la lactancia materna. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en una institución de justicia y estaba lactando, no había lactarios, ¿no? Ahora ya hay, hace dos años, mi hijo más grande tiene ocho. Había la hora de lactancia, sí, pero con estas distancias tan largas, ¿no? Qué bueno, aplaudo a la senadora que ya no está, que ella puede traer a su hijo a su trabajo. Y yo me pregunto, ¿es la condición cotidiana para la gran cantidad de mujeres en México? No. No. No, porque si lo llevas, ¿cómo eres vista? ¿no? Te corren, no te dejan entrar y entonces uno tienes que estar haciendo malabares. Yo recuerdo una secretaria que me contaba que cuando tenía que llevarse al niño en el escritorio, ¿no? En el cajón del escritorio y ahí se los turnaban como para ver, ¿no? Entonces, digo, promovemos unas cosas pero negamos o condicionamos el otro tipo de situaciones. Queremos que los papás se involucren en la crianza, ¿sí o no? Que ya no sea el yo te ayudo o qué necesitas. ¿Cuánto dura un permiso de paternidad? ¿Hay permiso de paternidad? Sí, sí hay y depende, ¿no? de las empresas y... pero no hay como en otros países en donde se puede cambiar, ¿no? Bueno, yo puedo tomar un año o tú seis meses y yo seis meses y por eso se favorece la calidad del apego en el primer año. Nuevamente, piensen en nuestra realidad mexicana en donde muchos compañeros que trabajan por la zona tienen sus casas en Tecamac, en Ecatepec, ¿no? Porque es donde pudieran comprar su casa de interés social. O sea, estas realidades que estamos manejando sí son. Podemos pasar ese tiempo de calidad que no es que no querramos, ¿no? es que no se puede, o sea, no en todos los casos. Y yo creo que una manera de involucrar y procurar la salud mental es dejar de satanizar a los padres, a los cuidadores y darles, dotarles de verdaderos apoyos, ¿no? Apoyo social, familiar, escolar, vecinal. Ajá. Estas escuelas para padres que tanto se habla, ¿no? Que muchos se han generado si hay muchas escuelas y a nivel DIV, que no salen realmente del estilo de crianza, de cómo este estilo que yo estoy teniendo va a favorecer que sea un adulto sano. Y entonces, claro, vienen y dicen que ahora sí ya por todo nos pueden demandar, ¿no? Todo lo que digamos o no puede ser solo nuestra contra, porque los niños ya conocen sus derechos y no es de ahorita. Yo me acuerdo cuando estuve en el albergue de la Proco, teníamos dos niños que habían demandado a sus padres por lo que decían las lechitas del DIV. Y resultó después que no era cierto. Pero, pues como ya se habían enojado con los papás, pues dijeron, a mí me dijeron que si me pegan, yo, pero ya cuando vieron la D de Veras y que los iban ya a mandar a un albergue de estancia larga, ya no transitorio, pues ya dijeron ya la verdad, ¿no? Entonces, sí hay que ver también en estas cuestiones sí informar, sí educar, pero en esta ahorita vamos a ver algunas cosas en el darles todo, o darles el celular, o darles, no sé, bueno, si no le voy a dar el celular, ¿qué le voy a dar? Pero, si me preguntan a mí, a mí, que yo no vivo en una zona insegura, o tan insegura, ¿los dejas ir al parque? No, yo iba al parque, a las tortillas, al pan, a la tiendita, a las maquinitas, a la papelería, sola. Y regresaba bien feliz, ¿no? Me podía tardar cinco minutos o una hora, pero siempre regresaba. Yo ahora lo pienso, dejar de ir a mis hijos a la tienda que está a tres casas, ni de loca, ¿no? Ir al parque y tratar de ver a los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, las condicionantes sobre violencia, sobre inseguridad, sobre desaparición de niños, que es otra realidad, también nos limitan muchas formas de convivencia que estamos haciendo, que estamos prohibiendo para que haya ambientes seguros, ambientes de convivencia. y la última, la estabilidad emocional del adulto, porque nos preocupamos por los niños, pero los adultos, estamos detrás adultos, a veces no tan estables, estresados, violentados o violentos, con problemas de salud mental, con problemas económicos, que esos mismos factores de vulnerabilidad que vimos, nos están atacando a nosotros como adultos, que somos los cuidadores y principales encargados de los niños. Entonces, ¿quién me está ayudando a mí a esa parte? ¿No? O ¿quién me está dando, si no lo quieren ver asistencialistamente, ¿quién me está dando esas diversas opciones de tener una vida sana? Yo lo pienso ahora con lo de la gasolina, que decían muchos, pues no sé qué, vayan de bici, ¿no? Tengo amigos que viven en Ecatepec y trabajan en Santa Fe, ¿no? Y yo pensaba, yo ni en Meculonia saldría en bici porque me da terror cómo manejan la gente, ¿no? Entonces, en soluciones reales, en alternativas reales que podamos realmente estar estudiadas, la que sigue, por favor, desde diferentes perspectivas. El grado de implicación de cada padre en el proceso de crianza y educación, y esto es decir, justo en la parte de alternativas y corresponsabilidades, es que la crianza no es exclusiva de la madre. Sí estoy de acuerdo con usted que decía hace rato. Si a mí me dijeran, preferirías estar en tu casa, sí, pero también prefiero darles el ejemplo que ahí se los da igual su padre, ¿no? De ser una profesionista, doctora académica de psicología y que igual puede llegar en la tarde a la hora de los trates hacer la tarea con ellos y en darles alternativas. ¿Por qué? Porque estoy criando aparte varones responsables de no seguir perpetuando otras situaciones. Entonces, platicábamos ayer justo con algunas colegas en esto de hacer algún evento para el 8 de marzo y decíamos que no puede ser que estando en una facultad donde el 95% de la población sean mujeres, por ejemplo, no haya un lactario, no haya un cambiador de pañales. La vinculación afectiva con padres, adultos cercanos significativos, porque sí es importante establecer el vínculo con padres y aunque lo de los abuelos ha causado un gran revuelo, sí es importante en esto que decíamos en ampliar las redes de apoyo que cuidador o criador no solo son los puntos que se pueden limitar a los padres. Los adultos significativos cercanos juegan un papel importante y a veces hasta los maestros, ¿no? La satisfacción de necesidades decía mi compañera, no podemos pensar en paz si no tengo el estómago lleno, ¿no? Ahorita ustedes ¿cuántos se salieron sin desayunar? Y ahorita ya no pueden poner atención, ¿no? Piensen en los niños, ajá, piensen en que no es lo mismo porque discutía con las alumnas esta parte de no entender por qué si tienen poco recurso solo le mandan la lechita industrial con la dona, ¿no? En vez de mandarle un taco de frijol porque también pues para seguir generando tengo que hacer las cosas rápido, ¿no? Y hay falta de educación y hay falta de acceso a muchas cosas. Es más fácil a veces comprar esa lechita y esa dona que comprar un kilo de manzanas que a lo mejor eso le va a nutrir muchísimo más. La que sigue por favor. ¿Qué afectan los niños, niñas y adolescentes en cuestiones de salud mental? ¿No? Decían sí hace rato que se está propiciando las separaciones que hasta no lo están facilitando, que hasta ya no la quieren poner de tiempo reducido el matrimonio. Yo una de las cosas a las que me he dedicado 15 años es el estudio de las separaciones conflictivas. Y bueno, eso del matrimonio temporal todavía tengo mis dudas, ¿no? Pero por ejemplo yo les puedo decir que la experiencia del divorcio exprés pues es únicamente la separación es lo que se hace rápido. Todo lo demás sigue igual. Las peleas por los niños siguen igual, ¿no? Porque lo que se disuelve es la pareja. Pero todo lo que hay detrás el conflicto sigue. ¿Por qué creen que siguen habiendo 42 jugados de lo familiar más los orales más las salas y eso no se termina? Que no sé si haya litigantes aquí de lo familiar pero es cierto o miento no, ¿verdad? Entonces lo que lo que es inadecuado porque yo creo que la separación o el divorcio sí es una decisión muy personal y en donde es una decisión de vida y yo soy fiel creyente que si uno no está bien no puede criar bien. Entonces lo que está mal y lo que amuela la salud mental de los adultos y de los niños es la separación mal llevada. Cuando no se tiene claro el por qué estoy separando ni cómo me estoy separando ni cuando no me puedo poner de acuerdo cuando no tengo claro que me separo como pareja como matrimonio pero que sigo y seguiré siendo padre y madre forever and ever y que por el bien de mi hijo voy a estar en la primera comunión 15 años graduación boda celebración que haga ¿por qué? porque somos padres y en el mejor de los casos elegimos ese compromiso de ser padres cuando yo trabajo mucho a esto yo se separa la pareja la familia no la familia no se destruye la separación no debería destruir la familia y es lo que no se entiende en los usados familiares y perpetúa el conflicto pero luego hablamos de eso porque es la verdad bastante interesante el consumo abusivo de alcohol y que este está disminuyendo ¿ustedes saben cuál es el inicio la edad de inicio de consumo para niños y adolescentes de aquí de México? ¿cuánto? son 10 y 11 años 10 años para el último que se reportó 10 años para los niños 11 años para las niñas y el inicio de las relaciones sexuales es otra cosa que también ha bajado la incapacidad para afrontar las adversidades de la vida en esta en esta en los en el mejor de los casos en el de te doy todo ¿no? pero cuando los niños se enfrentan a problemas simples ¿no? que antes uno resolvía en un piedra papel y tijera o en un nos vemos a la salida porque es real ¿no? o sea ustedes piensen pero al igual quedaba en qué qué pues qué sobre todo a nivel varones ¿no? y ahí quedaba o a lo mejor resultaban uno o dos pero ahí quedaba tan amigos como siempre y ahora no ¿no? el machismo que no ahondaré pero eso sigue siendo un problema bastante importante la violencia social que ha generado inseguridad la inseguridad real y este pánico social que se ha generado respecto a la inseguridad ajá este yo que tengo alumna ya les dije 95% alumna somos ambivalentes entre realmente está pasando todo eso en la dimensión que está pasando o no pero nos sentimos con la gran responsabilidad por ejemplo de pedir que no se terminen clases más allá de las 8 de la noche para que las chicas puedan regresar a casa sanas y salas ¿no? dificultad para expresar emociones y sentimientos ¿no? porque ahora está en el todo está en el en sí mismo pensar en sí mismo en guardártelo todo en no saber compartir y por eso algo un poco de lo que me gustó de la reforma educativa es justo esto que se generaba la idea de que los niños tuvieran estos club de paz club de matemáticas club porque genera otra idea de convivencia ya no solo de competencia ajá o de estar solo resolviendo lo que tiene que resolver entonces bueno si esta parte emocional educación para la salud emocional es un asunto pendiente que nosotros tenemos ahí bastante limitado paréntesis va a haber aquí el fin de semana del 2 y 3 de marzo un festival para la salud emocional en donde va a haber muchas actividades generadas por la universidad ¿no? gratuitas abiertas a la familia entonces las AC que se dediquen a este tipo de promoción yo creo que lo podrían difundir la falta de capacidad para manejarse en la incertidumbre lo que decíamos lo que sigue por favor la cultura de lo inmediato ¿no? les digo a mis alumnos el trauma de me dejaste en visto o no me contestaste o no me diste like al segundo de que yo te etiqueté en la foto ¿no? entonces todo queremos la tecnología nos ha ayudado tanto pero también queremos que todo suceda en el aquí y en el ahora tenemos ya mucha dificultad para esperar ajá si yo todavía lo hice y aquí veo que habemos de muchas edades ¿no? cuando mandabas una carta y esperabas la respuesta era así como bien emocionante ahora mandas caritas felices porque ya ni palabras caritas y si no te contendas la carita en tres minutos ya sientes que vas a morir en cualquier momento ¿no? entonces esa cultura de lo inmediato está afectando mucho a los niños y adolescentes la sobreprotección ya vimos generada por muchas situaciones si no te veo pues al menos el poco tiempo que te veo o la cuestión de la inseguridad el no creer que el niño es capaz también de hacer cosas o tomar decisiones por sí mismo eso también es parte de la sobreprotección la carencia de proyecto vital ¿no? yo me acuerdo que en mi generación al menos nos preguntaban ya en la primaria ¿y tú qué quieres ser? y no pues ya el maestro no sé qué ¿no? ¿ahora qué quieren ser los niños? bueno esa es una parte importante y si me dicen arco en la parte más sana quieren ser youtubers ¿no? porque es lo inmediato porque es lo que se ve porque me van a seguir porque yo voy a llegar a muchas personas ¿no? y entonces ya no quieren ser maestros ya no quieren ser bomberos ya no quieren ser policías ¿no? decían hace rato los milipendeados policías ¿quién va a que ser su policía? ¿no? ya no quieren ser psicólogos porque se mueren de hambre ¿no? entonces es es tan complejo no enseñarles a argumentar ni debatir ¿no? porque se les dan las soluciones hechas estamos hechos ya una vida muy práctica no dotarles de autorregulación ajá también esta parte importante que va ligado a la educación y la salud mental la autorregulación emocional pero luego digo si ni el papá se autorregula ¿no? y esta parte sí es muy importante uno predica con el ejemplo y entonces el famoso de dile que no estoy ajá o tú le dices no me grites y el niño que ya aprende y es hábil pero si tú me acabas de gritar ajá en esta dilución de límites también aprenden que ellos quieren ser tratados de una manera positiva la que sigue por favor hay deficiencias en la atención ya vimos tanto la cuestión familiar social pero también en institucional hay una deficiente protección a la infancia y a la adolescencia también en el sistema de justicia en el sistema de salud y aquí lo grave es que estas cuestiones gobierno asociaciones civiles y académicos regularmente cada quien anda por su lado o se juntan dos pero el tercero queda de lado la que sigue por favor entonces justo aquí es que en la atención a cualquier problema pero específicamente a esto de la salud mental es que realmente los diferentes actores pudiéramos converger en positivo ajá la que sigue por favor necesitaríamos a estos tres niveles prevención identificación y atención evaluar y seguir las acciones que actualmente se han llevado a cabo porque si nos decían tenemos ya una muy bonita ley de niños niñas y adolescentes pero esas políticas públicas relacionadas con la atención a la infancia y a la familia ¿cómo van? ¿qué tan eficazmente se están llevando a cabo? y aquí un punto importante y con esto cierro es que un tema prioritario como muchos seguramente pero son la atención a factores que ya vimos cuáles afectan a la salud mental infantil y no solo a los niños sino a la familia porque si el adulto que cría no está sano definitivamente es más probable que tengan niños pocos le agradezco mucho por su atención gracias 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 por ver el video.